Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión los invito a ver esta actualización de figuras del personaje Spider-Man o el Hombre Araña. En este video solamente les voy a presentar todas las figuras que tengo de la marca Toy Biz, esta compañía de juguetes ya desaparecida. Y después de algún tiempo haré un video con las figuras del personaje pero de la marca Hasbro. Bueno, todas las figuras que van a ver en este video son de Toy Biz, aclaro no las tengo todas, entonces si falta alguna o me falta una, bueno pues que les puedo decir. La verdad es que ningún coleccionista tiene todas las figuras, será algo muy aburrido, ¿no creen? Bueno, pues vamos a empezar con esta actualización del video. Y bueno, la única figura que yo conservé de los años 90 fue esta, el Spider-Boy, así le digo yo. Es una figura de Spider-Man de 1999 y bueno, por su tamaño y por su forma, yo le digo Spider-Boy, parece un niño disfrazado de Spider-Man. Me la quedé porque se ve bien con las Legends y es la figura que más me gustó de estos años. Las demás pues las decí, me decíse de ellas, las vendí, las intercambié para dedicarme únicamente a coleccionar la línea Marvel Legends. Bueno, de ahí en el 2001 empezó la línea Spider-Man Classics, aquí pueden ver al Man Spider, déjenme se los muestro. Aquí está esta colosal figura, bastante gigante y bueno, pues ahí pueden ver del 2001. Ok, en ese mismo año también nos dieron la figura de Spider-Man 2099, aquí la pueden ver. También nos dieron la figura más difícil de conseguir de esa serie o de esa línea de Spider-Man Classics, fue Spider-Scarlet o Scarlet Spider. Aquí está, aquí la pueden ver, ya esta figura nos dio una versión Hasbro bastante, bastante mejor. Ahí está. Ok, en ese mismo año, pues también nos dieron la primera figura del personaje en su traje clásico. Aquí pueden ver a Spider-Man en su traje clásico, sus colores clásicos, ahí está. También nos dieron, pues el personaje en un tono un poco más oscuro, un traje, pues por decirlo así, un poco diferente. Al igual el esculpido de la cabeza, aquí lo pueden ver, también en el 2001. Ok, también en ese año nos dieron, pues otro Spider-Man también con el mismo molde. Aquí pueden ver este que tiene la máscara destrozada y viene con una base donde está el lagarto, ¿no? Ahí pueden ver a este Spider-Man con el traje destrozado. Y también nos dieron este Spider-Man que tiene imanes en los pies y que tiene la expresión, pues en la máscara como si estuviera guiñando el ojo, muy al estilo Deadpool. Por supuesto no nos puede faltar el Spider-Man con su traje negro. Aquí lo pueden ver, también una figura, pues bastante buscada de esos años. Y bueno, pues de ese año también yo tengo una figura, mi única figura custom, por decirlo así. Que es este Spider-Man con la cabeza de Peter Parker. La cabeza de Peter Parker es una cabeza custom, pero el cuerpo pues es el mismo del Spider-Man del 2001. Bueno, eso es en el 2001. Ahora, vamos a empezar en lo que es el año 2002. Pues nos dieron una serie de figuras, digamos bizarras, estas que ya se las he enseñado. Aquí está esta figura bizarra. Tenemos esta otra que parece un alien vestido de Spider-Man, por la forma en la que tiene la cabeza. Tenemos estas dos figuras de acá. Vean esta. Que ya también tiene su review. Prácticamente todas estas figuras, pues han sido reseñadas en el canal. Aquí tenemos esta otra, que es la misma, pero bueno, sin, con diferente accesorio en la mano. Acá está. Ok. Bueno, pues. Y también de el 2002, tenemos este Spider-Man Ben Rayleigh. Este molde que después reutilizaría Hasbro, pero bueno, este primer molde es propiedad, era propiedad de Toy Biz. Muy bien. Vamos a poner esta figura por acá. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a continuar con el 2002. Y tengo esta figura que ya se las presenté. Es una figura del personaje. También que tiene imanes en los pies. Ahí pueden verla ustedes. Es un Spider-Man, pues también con un esculpivo diferente en la cabeza. Y bueno, está también el Spider-Man este, que trepa paredes. Este Spider-Man que también podríamos decirlo, es algo bizarro. ¿No? Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Bueno, ahora vamos a pasar con las estrellas del 2002. Que fue cuando empezó, pues, las películas de Sam Raimi. Tenemos a este Peter Parker, del año 2002. Una excelente figura del personaje. Una articulación no lo mejor que hay, pero bastante diferente. Y bueno, pues, es una figura bien lograda. Este otro Spider-Man, también del 2002. Sale. Tenemos este que fue, pues, el Spider-Man. Con el traje ya completo y no modificado, no cambiado, por decirlo así. Aquí lo pueden ver. También del 2002. De ese año también tenemos este Spider-Man que se le podía quitar la máscara. Y era, pues, Peter Parker. Ahí lo pueden ver. Tenemos también el Spider-Man, yo creo que más difícil y más cotizado de esa serie del 2002 de la película. Es este, el Spider-Man con su traje de lucha. O con el que se metió a la competencia a luchar para poder ganar algo de dinero. Y comprarse un coche. Ahí está. Y también nos dieron esta figura de Spider-Man ya con la máscara rota en su combate contra el Duende Verde, el Green Goblin. Pues, quedó todo destrozado de su máscara. Y ahí está. Si hay otra figura más de ese año, pues ya no la tengo. Es toda la... Son todas las figuras que yo poseo del 2002. Y bueno, todas estas son hechas por Toivis. Tenía la licencia ahí con todo, le dio, ¿no? Bueno. Vamos a pasar ahora al año 2003. Y bueno, pues qué mejor que empezar con el Spider-Man Superpostable. Aquí está para que quede junto a las figuras de la película. Esta es la figura del Spider-Man Superpostable. Una figura muy cotizada y muy gustada. Ok, vamos a empezar. También nos dieron esta figura de Spider-Man del pack Urban Legends. También un molde, aquí lo pueden ver, con estos hombros amplios y anchos. Vamos a poner esta figura por acá. También en el 2003 tenemos, pues, esta figura que recientemente se reseñó en el canal. Es este Peter Parker que se le puede cambiar la cabeza y queda más o menos así. Así. Con Spider-Man y Peter Parker. Ok. Vamos a poner estas figuras por acá. Ahí lo pueden ver. Ok. Y bueno, también está esta otra figura que es el Spider-Man Peleador de Calle o Street Fighter. Es el Spider-Man que viene con las coladeras y que avienta. Que también es el mismo molde que les acabo de enseñar de estas dos figuras. Así que vamos a ponerla... Vamos a ponerla por acá. Ahí está. Bueno. Y tenemos también estas dos figuras. Con un molde también bien diferente del 2003. En una versión oscura y una versión con el traje clásico. Este es el Spider-Man que enciende los ojos con las luces. Al ponerlo en una especie de base. Y aquí pueden verlo. Es un Spider-Man como muy delgado. También es un molde muy gustado. Luego lo llegan a confundir con el McFarlane. Pero la realidad es que nada que ver. Y aquí está el otro que les decía que... Pues es el mismo molde pero con los colores clásicos. Ups. Ok. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ok. Luego vamos a irnos ahora hasta el año 2004. Y bueno. Vamos a empezar con las figuras de la película. Tenemos aquí este Spider-Man que es el que venía con la motocicleta. De las pizzas y que se le podía cambiar la cabeza a la de Peter Parker. Ahí en la versión película. Este es el Spider-Man super postable. Y esta figura que ven acá. Que les voy a enseñar. Es el Spider-Man que viene con la base de el Doctor Octopus. Como si lo fuera a atrapar. Y haremos un video de esa figura. Ok. Luego tenemos este otro Spider-Man. Vean. También con un molde bastante diferente y demás. Es de ese año del... Ahí pueden verlo. Ok. Vamos a ponerlo este por acá. Ok. También tenemos este otro Spider-Man. Bastante diferente vean. Digamos. Yo incluso llegaré a decir que hasta se parece al Spider-Man. Bueno. Al Spider-Man que nos acaban de dar recientemente de Civil War. Bueno. Aquí está. Vamos a ponerlo por acá. Y... Vamos a poner la figura de este del Spider-Man Cyborg. También es del 2004. Hay una versión con los colores clásicos. Es obviamente la más buscada y la más difícil. Y bueno. Pues que creen. No la tengo. No la... No la he podido conseguir. No la he visto. Pues en un precio bastante decente. Y pues la mejor figura del 2004. Y la mejor figura del personaje hasta la fecha. Por parte de Toy Biz. Fue el Spider-Man McFarlane. Aquí lo pueden ver. En sus colores clásicos del personaje. Ahí está. Muy bien. Ahora nos vamos a ir hasta el año 2005. Quiero que es del año donde menos figuras tengo. Tenemos este Spider-Man. Que ya también ha sido reseñado. Un Spider-Man muy diferente. Con un tono bastante vintage. La cara vean. Muy diferente. Y de este molde. De este Spider-Man. Pues es con el que luego falsifican. El Spider-Man McFarlane. Mandan a ponerle. A ser una cabeza. Clonada del Spider-Man McFarlane. Y se la ponen a este cuerpo. Pero bueno. Es una muy buena figura. Esta de acá. Vamos a ponerla. Por acá. Luego tenemos este otro. Este Spider-Man. También bastante. Pues diferente. Vean este traje. Pues digamos. Prototipo. También ya ha sido reseñado en el canal. Y bueno. Es una figura. Hecha por Toybiz. ¿No? Para los que somos fan del personaje. Pues bueno. Siempre una figura extra. Es bastante bien recibida. Y bueno. De la serie. Marvel Legends. Donde se arma de piezas buff. Al Sentinela. Tenemos aquí. Al Spider-Man First Appearance. O primera aparición. Y aquí está. Vean. Este Spider-Man. Con un molde bastante. Bastante bueno. Y en ese año. También en el 2005. Nos dieron al Spider-Armor. Este Spider-Man con su armadura. Ahí está. Y bueno. Vamos a ponerla. Por acá. Ok. Bueno. Y bueno. Pues el último año. Donde Toybiz. Sacó todavía figuras del personaje. Y luego. Este mismo año. También ya. Se empezó a sacar figuras. Hasbro. Pues bueno. Pero estas que les voy a enseñar. Recuerden. Este video es. Exclusivo de figuras. De Toybiz. Bueno. Pues tenemos al. Spider-Hulk. Es la figura. De. Toybiz. Déjenme. Vamos a ponerla por acá. Para que. No tape las demás figuras. Ya que es la figura. Pues más alta. Por decirlo así. Ahí está. Para que puedan apreciar. Como se ven todas las figuras juntas. Es este. Pues bastante padre. Verlas a todas juntas aquí. Estos Spider-Man. De Toybiz. Bueno. Luego. También tengo. Este otro Spider-Man. Otro Spider-Man portotipo. Con. Esta como armadura. Pero bueno. Aquí lo. Pues lo padre es la cara. ¿No? Que tiene. Diferente. Y bueno. Pues obviamente. El cuerpo. ¿No? Con esta armadura. Portotipo. Que se hace. Hace una figura bastante diferente. Del personaje. Vamos a ponerla por acá. Tenemos a. El Spider. Con su traje. De motocicleta. Motociclista. Que también. No tiene mucho. Que fue reseñado. También hecha por Toybiz. Vamos a ponerla por aquí. Junto al McFarlane. Es una figura. Yo creo que. Pues un poquito más alta. Que el Spider-Boy. Pero también es una figura. De baja estatura. Tenemos al Spider-Man. En el año 2006. De House of M. Aquí pueden verlo. También una figura. Pues bastante rara. Difícil. No digo cotizada. Pero si es una figura. Que hace diferencia. En una colección. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Tenemos también. Pues la figura del pack. Fearsome Foes. Aquí está. Este Spider-Man. Que tiene el mismo cuerpo. Del McFarlane. Pero con diferente cabeza. Y obviamente el tono de azul. Y el rojo es diferente. Tenemos este otro Spider-Man. Del 2006. Con este traje alternativo. O portotipo. También bastante diferente. Que ya ha sido reseñado. También en el canal. Del 2006. Aquí lo pueden ver. Y bueno. Finalmente. El Spider-Man. Strange. O Strong. Como le quieran decir. Perdón. Si el Spider-Man Strong. O Superfuerza. Que lo que pretende. Es presentarnos a un Spider-Man. Con un kit. Para que demuestre su superfuerza. Aquí está. Y esta figura. También es del 2006. Pues bueno amigos. Estas. Son todas mis figuras. Del personaje. De la marca. Toy Beast. Ya desaparecida. Aquí vamos a darle un cameo. Para que puedan verlas. Todas. Ahí exhibidas. Ya van varios que me dicen. Oye. ¿Por qué no haces un video? Del por qué quebró Toy Beast. Pues hay varios videos. En la red. No es un tema. Que a mí la verdad. Pues me. Me interese hacer un video. Eh. Quizá haga. Un. Un acero blog. En la página de mi blogger. Y hablaré algo del tema. Si lo quieren leer. Y demás. Bueno. Y como siempre. Pues los invito. A que. Pues nos sigan. En la página de Facebook. Ahí. Pues pueden ver. Recomendaciones de películas. Que no son de Marvel. Pueden ver ahí. Eh. Pues. Como hablamos. O opinamos. De determinadas series. Y es un espacio. Para que pues. No nada más vean reviews. Sino que también. Pues vean. Otras cosas. Que podemos opinar. En el canal. Pues bueno amigos. Como siempre. Les mando. La mejor de las vibras. Y les deseo a ustedes. Muy felices colecciones. Gracias. Gracias. Gracias.